Si eres gachatuber, ¿ya te diste cuenta de lo difícil que es ser gachatuber? Siento que es como tener una doble vida. Tipo, tus amigos de la escuela te descubren y te hacen bullying. Yo tuve suerte porque hace años presumí a mi canal de gacha a los grupos de WhatsApp de mi curso. ¿Por qué? No sé. Además de ser gachatuber, también subía gameplays. Y encima de Free Fire. ¡Corre, Adri! ¡Corre! ¡No! ¡Pum! Dos motivos para que me hagan bullying. Pero no, todos los demás también jugaban Free Fire, así que zafé. Hay algunas personas que le muestran sus canales de gacha a sus familias. ¿Cómo le hacen? Yo no se lo puedo mostrar ni a mi mamá. Nunca entendí de dónde sacaban la paciencia para hacer mini películas de 20 minutos. ¿700 capturas? Yo me muero. Apenas yo estoy haciendo este video. Tampoco es que sepa hacer otra cosa. ¿Por qué los demás gachatubers tienen otros talentos y yo no? Estos también saben cantar, estos también saben dibujar. Y yo nada, cero, fracaso total, me hicieron con odio. Nunca aprendí a hacer memes. No de estos, de estos. Llevo como 5 años en gacha y nunca aprendí a hacer trends. Sí, así es. Yo veía tutoriales de transiciones básicas y nunca me las aprendí. Ni en AlicMotion ni en esta aplicación que usaban antes. Por cierto, ¿por qué ya nadie usa esta? Tampoco aprendí a hacer intros. La intro que están viendo me la hicieron en 2020 cuando tenía otro canal. Así es, me llamaba el padrino. ¿Por qué? ¿Por qué prefería eso a ponerme Adri-chan, Adri-kun o Adri-kawaii? Y porque mi nombre estaba en medio. Qué original, ¿verdad? Así me sigo llamando en Brawl Stars. Mientras otros hacían intros así, yo hacía intros así. Lo recordaba mejor. Esa intro la hice para un concurso de intros y lo mejor es que gané. Aunque fue porque nadie más participó. Pero gané. Tampoco es que me gustara usar intros. Esto porque generalmente no solía hacer videos tan largos. Otros gachatubers ponían una intro de 40 segundos, pero la otra parte del video duraba 3 segundos y era solo para decirte que leyeras la descripción. Aquí entre nosotros, tampoco se hace edits. Toda mi vida la pasé buscando tutorial de cómo editar el cabello, tutorial de cómo editar la ropa, tutorial de cómo editar la piel y nada, nada. Esto es lo máximo que he llegado a hacer en años. También es difícil ser constante. No sé si aún hay, pero siempre solía ver videos titulados para desvivir la inactividad. Y justamente estoy haciendo eso ahora. Estoy trabajando en dos videos nuevos con invitados especiales y también haciendo colaboraciones. Y bueno, eso fue todo. Yo soy Dreaxx, suscríbete, nos vemos, adiós.